Música Sí, desde como le digo, desde que tenía 12 años de edad he estado coleccionando estampillas con periodos de más interés, otros de menos interés y una de las cosas que, digamos, me gusta de las estampillas es número uno, que para mí son pequeñas obras de arte, ¿verdad? Y número dos, que todas encierran un hecho histórico entonces, por ejemplo, si usted coge esta estampilla de Cuba y ve cuando es niño o niña y dice, mira, esta es una estampilla para la batalla del huero entonces ya usted busca de qué era que se trataba entonces, en cierta manera, también le permite tener cierto grado de cultura general porque la idea, digamos, una de las cosas buenas que tiene coleccionar estampillas como tiene coleccionar monedas es que usted, su cultura general le aumenta este es de 1968 y es el quinceavo aniversario del ataque al cuartel Moncada ¿verdad? que fue lo que inició la revolución en Cuba entonces, ya digamos, usted tiene esa edad y usted ya busca qué fue lo que pasó Moncada entonces, ya sé, aquí tengo varias, dos en realidad, de aniversario del cuartel Moncada me imagino que a Fidel Castro le haría mucha gracia verlas de Estados Unidos tengo, porque mi tía me mandaba, mis tías me mandaban, como le digo también tengo de Costa Rica, algún álbum de estampillas también una de las colecciones que siempre me gustó hacer fue las estampillas conmemorativas a la historia de la medicina y esas también, esas son son, por ejemplo, aquí hay estampillas de los años sesenta que esas las conseguí obviamente tiempo después del béisbol, que como usted sabe los cubanos son buenísimos en eso tienen mucho también de por ejemplo, estas son estas son estampillas que me gustan bueno, ahora, más ahora que antes me gustan muchísimo porque por ejemplo, estas son del dengue entonces, por ejemplo, de la historia de la medicina me gusta muchísimo tengo el 20 aniversario de la Organización Mundial de la Salud las que sacó Cuba en esa época entonces, digamos, que temas temas muy relacionados con lo que obviamente es mi profesión esos temas me gustan bastante tal vez puedo tener unas 20 mil estampillas una cosa así, tengo cualquier cantidad llevé dos años clases de cocina con Adriana Araya, que es una chef que obviamente sí es una experta una chef nacional muy reconocida con estudios fuera de Costa Rica y que ha tenido sus restaurantes y sus diferentes actividades entonces, ella sí es una verdadera experta yo aprendí con ella estuve llevando clases particulares dos años y sí aprendí a hacer muchas cosas y modéstia aparte, yo creo que cocino bastante bien porque me gusta, lo disfruto de lo que más me gusta preparar es mariscos y tengo como 30 recetas de carne de cordero que me fascina el cordero lo que sí tengo es muy buena mano para las orquídeas entonces, mi mamá, que siempre me regala o algunas que yo compro entonces, lo que tengo hice una isla en el patio con un palo de huititi que era de la casa de mis papás lo trasplantamos y el huititi es de lo mejor para sembrar orquídeas entonces, ahí las tengo y como le digo, tengo muy buena mano porque sin cuidarlas están bellísimas en cambio, para los bonsai tengo una mano terrible he tenido como hecho bonsai y todos se me han muerto ¡Gracias por ver el video!